Música Hola que tal amigos de todo como en botica, bienvenidos a su sección cultural El día de hoy nos encontramos en las rutas de nombre de Dios Así que acompáñenme porque esta aventura va a estar muy interesante Música Bueno, ahorita lo que nosotros vamos a hacer es un recorrido turístico Va a durar una hora aproximadamente Es más o menos un kilómetro y medio lo que se recorre Es totalmente a pie, adentro vamos a ver varias cavernas, varias cámaras Y cada una tiene un nombre Entonces además de las cavernas pues vamos a empezar a ver varias formaciones en la roca Con nombres así curiosos pues debido a las mismas formas que se dan Muy perfecto, así que no se los pierdan Música Las grutas de nombre de Dios constituyen una de las principales atracciones en Chihuahua Son cavernas descubiertas hace muy poco tiempo Básicamente son formaciones de minerales y sal Inauguradas el 25 de octubre del 2000 Las grutas de Chihuahua a nombre de Dios Se encuentran ubicadas en la parte norte de la ciudad en el Cerro del Caballo Cuenta con 12 cámaras mayores y numerosos salones pequeños, angostos y alargados Mira, de que tengamos así un estimado de cuántos años se formó este lugar Pues no tenemos una cantidad así exacta Para que más o menos tengamos una idea Por ejemplo, las formaciones que empezamos a ver así ahorita hace rato Una de esas formaciones se estima que para que crezca de 8 a 10 centímetros Tarda 40 mil años Entonces si agarramos eso como referencia Medimos todas las formaciones pues nos damos una idea Pero de que esto ya se formó como algo turístico Como algo ya para que la gente entrara Pues tenemos 15 años apenas En octubre del 2000 se inauguró Bueno, esta parte donde estamos parados Ahorita se le llama el Salón de la Pata Llamado así porque se supone que se encontró un poco de ese mineral De hecho, en esta parte al llegar se nota instantáneamente Como cambia el color de la piedra Como se ve, se llama más oscuro, más gris No brilla tanto la pared Y de plano ni en las paredes, ni en el techo Ni en nada de formaciones Pues se debe supuestamente a que hubo un poco de plata Por lo tanto llegó a haber un poco de explotación Llegó a haber un poco de trabajo Pero la razón por la que nunca se extrajo oficialmente este mineral Fue que se catalogó esta plata de Bajale De Bajale quiere decir que por decir Pueden sacar los montonzotes de piedra Y era muy pequeña la cantidad de plata que se obtenía Entonces esa razón es por la que este lugar Se quedó como una gruta, algo natural Y no como una mina en sí Bien, aquí esta parte donde estamos parados se le llama la cámara de los candiles Los candiles la primera razón por toda la concentración que tenemos aquí de formaciones Las estalactitas Que si ya se fijaron la mayoría o si no es que todas están planas de la punta No terminan en un pico como deberían Esto se debe pues precisamente al no control que había antes La gente que se metía a saquear Procura crucía, llegaba hasta aquí Se les hacían bien pares Y pues su recuerdita a su casa Nos encontramos con la familia Loya González Que ellos están acompañándonos en este recorrido Y nos van a platicar que les apareció las butas de nombre de Dios Ellos vienen de Juárez Si, es la primera vez Ya habíamos pasado muchas veces Y nunca habíamos llegado Pero esta vez nos animamos ¿Y qué les apareció el recorrido? Pues está muy padre Recomendamos que vengan Está un poco calorcito pero Muy divertido El recorrido se efectúa en grupo de 15 personas E incluye visita a las 17 salas de este espacio natural Donde podemos observar estalactitas, estalagmitas y electricitas Que forman parte de un increíble paisaje Bueno amigos de Toco en Botica Nos encontramos en una de las cámaras más impresionantes De las Grutas del Hombre de Dios Y Ale nos va a explicar su nombre y el por qué es tan impresionante Bueno, por lo mismo impresionante Pues esta cámara ha recibido tres nombres El primer nombre Porque como pueden ver Pues hace más calor Estamos sudando Ajá, torres Sí, totalmente Entonces uno de los nombres es el horno Precisamente porque es la cámara más caliente de todo el recorrido Aquí hay veces que hasta 45 grados de temperatura se alcanzan Y hasta el 90% de humedad se ha registrado Uno de los otros nombres es principalmente por una formación Que tenemos al fondo Que se llama la Torre Italiana de Pisa El otro nombre se le llama la cocina Porque la gente con imaginación pues empieza a ver más tomas en la roca Como de este lado tenemos una pared tapizada de brócolis tal vez Tenemos palomitas de maíz de este lado Tenemos atrás de nosotros unos eletitos con mantequilla Y si son pues orgullosamente chegüenses También en el techo tenemos unos pedazos de carne De carne seca Nos encontramos en la parte más profunda de las grutas de nombre de Dios A 85 metros por debajo de la punta del cerro Y estamos a 35 metros debajo de lo que es el río Sacabamento de Chihuahua Así que es una de las partes más bonitas también de las grutas de nombre de Dios Ya estamos casi por terminar nuestro recorrido Así que síganme acompañando Y pues cuenta la leyenda que si llegas a esta parte del corazón de la gruta Con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia Tú como le quieras llamar Pues te tienes que dar un buen beso Si no vas a tener 10 años de mala suerte Y bueno amigos de Todo Come Botica Con esto hemos llegado al final de nuestro reportaje Espero que les haya gustado Y recuerde, venga a conocer las grutas de nombre de Dios Yo me despido, mi nombre es Adriana Márquez Camarógrafa Elisa Valderrama Nos vemos en la próxima Bye bye Chau!